¿Qué es el arroz con machac? Cuando tú dices impegable y eso, a lo mejor los chicos que nunca han visto esta sección creen que te vas a referir a una caja. No, 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 no. Es el arroz, es un arroz que ustedes van a encontrar. No estamos hablando de marca, sino USA Rice es una federación que quiere que todos comamos más arroz en forma sana. Entonces, el arroz que usted tenga, así se va a preparar. Exactamente, sin lavar, sin freír, sin remojar. Lo vamos a poner a hervir ya sea con agua o con caldo, ya dependiendo que hierva. Paseamos el arroz, mezclamos, tapamos, flama mínima. Le bajas. Y hasta que se consuma. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Perfecto. Vamos a utilizar lo que es cebolla, finamente picada. Vamos a utilizar jitomate, ya sea bola o guaje, cortado en cuadritos o en brunoise, como le llaman. Ya sea cilantro o perejil, cualquiera de los dos, da muy buen sabor. Chile verde picado, ya sea serrano o de árbol, como les habíamos comentado. Y lo que es la machaca. La machaca es una carne seca. Como que la pulverizaste, amada. Exactamente. Ya la venden, de hecho, así en los centros comerciales. Exactamente, en centros comerciales en bolsitas. O lo pueden encontrar también en tiendas de chile. Sí, ya trae sal, chicos. O sea que aquí, lo de la sazonada, pues como que ella lo va a hacer. La sal, sí, de verdad, recuerden de poner menos sal, ya que el arroz lo cocinamos también con sal. ¿Ese se cocinó con sal? Se cocinó con sal. Ya que se hirviendo le agregamos un toquecito de sal, una pizquita. Ajá. Recuerden que hay que usar de la sal. Y le vamos a agregar también huevo. Muy bien. Bueno, pues adelante. Adelante. Y... Voy a vaciar un poquito de aceite. ¿Sí? Nada más para calentarlo. Ya que tengo calentado. Ya lo tiene bien caliente. Sí, recuerden, entre más caliente esté su aceite, muchísimo mejor. Así. Sin que se llegue a quemar. Exacto. Voy a vaciar lo que es mi cebolla. Ahí está la cebollita. Ahí está la cebolla. Perfecto. Vamos a ir sazonando la cebolla. Esto es para darle un toque doradito a mi cebolla. Recuerden que lo que nosotros queremos es que empiecen a soltar todos sus jugos. Bien. Todos, todos sus jugos. El color dorado es para que esté un poquito más suave mi cebolla. ¿Sí? Este es un platillo que lo puedo utilizar hasta para un desayuno. Claro que un desayuno diferente. Porque dicen, ay, pues huevos rancheros. Huevos, huevos, este... Pues revueltos. No, huevos con machaca. Y además, este ya viene siendo un desayuno más fuertecito. Exacto. Y muy completo. Así que con el arroz ya no voy a requerir utilizar ni tortilla ni pan. Porque ya tengo lo que es el carbohidrato. Bien. Ya que tenemos sazonado nuestra cebolla, le vamos a agregar ahora el jitomate. Fíjense, fíjense todo lo que lleva, todo lo que lleva este platillo. Domingo quiere que le enseñes. Perfecto, claro que sí. Ahí va. Ahí te están enseñando. Lo que nosotros queremos también aprender y que ustedes aprendan más bien. Recuerden que tanto las verduras, no hay que cocinarlas demasiado. Para que tengan su textura, ¿verdad? Exactamente, tengan su textura. Le sigues bajando, ¿verdad? No, le sigues subiendo un poquitito. Ah, le subiste un poquito. Ajá. ¿Para qué? Nada más voy a esperar a que cambie un poco de color mi jitomate. El jitomate. Me acuerdo que una vez hicimos un viaje con el programa que teníamos antes. Y entonces cuando nos sirvieron decían, es que esto sabe a que el jitomate no se sazonó. Lo dejaron crudo. Uy, bueno, era así como, sí, es que sabe, es que así sabe. Bueno, bueno, cuando cambia de color es la señal. Exactamente, ya cuando cambia un poquito de color es la señal. No tiene que estar muy, muy rojo. No. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el color? Sigue ahora. El turno. Sigue lo que es la carne. ¿Para qué vamos a agregar ahora la machaca? Para que se vaya ablandando y vaya hidratándose, ya que es una carne seca. Perfecto. Todos los mismos jugos que vas soltando. La misma carne lo va absorbiendo. Recuerden que la grasa es mínima. Al fin y al cabo vamos a utilizar lo que es la misma grasa. Ya vieron cómo se empezó la carne también a absorber un poco de lo que soltó la cebolla y el jitomatito. O sea que aquí hay sabor garantizado, chicos. Claro. Y aquí lo que vamos a empezar a hacer es, voy a tomar mis huevos. Sí. Voy a partirlos, recuerden, uno por uno. ¿Para qué? Es eso clásico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces luego el huevo viene mal. Sí. Y mejor. Entonces ya que tengo, ¿este está bien? Este está bien. Palomita. Palomita. Y el siguiente. Te vas a asomar. Perfecto. En dado caso los pueden ir haciendo uno por uno. Pero lo que voy a hacer es que los voy a batir. Aquí voy a batir el huevo. Y volvemos a lo mismo. Se me ocurre igual hacer unos, si quieren ponerle, en este caso, le pueden poner otros vegetales. En dado caso que sea jitomatérico. Claro, que usted tiene por ahí una calabacita. Oye, la calabacita ya viste, está carona, ¿eh? Una calabaza. Le pueden poner pimientos. Pimientos picados. También chiquitos, ¿verdad? Todo chiquito. Sí, todo, todo finamente picado. Le voy a vaciar lo que es el huevo y lo voy a ir mezclando. Oye, veo en las recetas, por ejemplo, lo que va de cuadritos, ya todo va de cuadritos. La mayoría, exactamente. O sea, no le vas a meter unos en tiritas y otros en cuadritos, ¿no? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque así tenemos una simetría en mi plato. Sí. Y es mejor, mejor presentación. Ya se va cocinando el huevo. Muy bien. Voy a agregar ahora lo que es el chile picado. Vámonos, eh. Y sirvió, eh. Cilantro o perejil. Él quiere que tenga sabor a chilito, ¿eh? Exactamente. Dicen que es una comida mexicana sin chile. ¿Pues a qué le pusiste? Cilantro o perejil. 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 Miren, en la comida y más en la carne de res, da muy buen sabor. Muy bien. Como en las hamburguesas. Ay, pero no le vas a echar tierra al cilantro, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí vamos a ir igual. Miren, 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 oye, fíjense, ahí va, ahí va algo clave del arroz, ¿eh? Porción de ahí para, para cuántas personas. Como para dos personas. Bien, un buen desayuno. Muy buen desayuno ahí. Pero fíjense, la magia del arroz. Exacto. Ahí va. Aquí viene lo que es la magia del arroz. Porque este, aparte de que, bueno, que tiene muchas propiedades y que, a propósito, el hecho de no lavarlo y no enjuagarlo y no freírlo, no nada más por sano, sino porque, ¿sabe usted a quién está alimentando cuando lava el arroz? Pues a la tubería, ¿qué es lo que se le quita? ¿Qué es lo que tiene el arroz cuando no se lava? El arroz, a lo mismo que lo lavamos, contiene, este, tiramos lo que es la tiamina, la niacina, hierro, fósforo, potasio y el ácido fólico. No me digas, entonces quiere decir que muchas tuberías están, pero miren, pero si bien fuertota, ¿verdad? Exacto. ¿Para cuántas porciones me dijiste que eran tu guisado, tu platillo de machaca con huevo? Para dos personas. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Ya vieron? Se volvió un platillo mucho más rendidor, un platillo que, como ya lo dijo el chef Jorge, pues este ya tiene los carbohidratos, o sea que, ay, no, ni se dé que usted esté parada a calentarlo las tortillitas ni nada de eso. Exactamente. Y aquí vamos a vaciar un poquito de, en un plato, vamos a presentar lo que es nuestro platillo ya, a fin que el arroz ya está cocido, yo lo que vamos a hacer es aprovechar. ¿Ya apagaste? Ya apagamos, sí, ya apagamos. Muy buena, muy buena tu mezcla, ¿eh? Muy bien. Vamos a utilizar. ¿Cómo se te había escapado no preparar este en la tele? Eso, ¿verdad? Pero es para que tengan una idea de un buen desayuno. Buenísimo desayuno, rendidor, con sabor, bien nada más. Y lo mejor económico. Recuerden que la mayoría de todos nuestros platillos, si no es que la mayoría, son muy, muy, muy económicos. Que usted dice, me gustó la idea de mezclar el arroz, de que esto hace que un platillo sea más rendidor. Bueno, en la página, ¿qué digo en la página? En las páginas de USA Rice hay muchas recetas. ¿Cuáles son las páginas? Es www.usarice.com.mx, www.arrozgourmet.com.mx y nuestra página de Facebook es Vida Sana con Arroz. ¿Ya vieron? Vida Sana con Arroz. Arrocito, quedaste chulo, de guapo. Ahí está la presencia de USA Rice en manos a la obra. Continuamos.